Buenas tardes. Hoy no pensaba, no pensaba haceros ningún vídeo, pero aquí en mi casa están sucediendo cosas muy muy raras y acontecimientos muy muy extraños, ¿no? Y que a mí me parezcan extraños, ya tienen que serlo. Con lo cual, por si esto continúa, pues voy a dejaros un saludo muy afectuoso, de verdad, y espero poder lidiar con todo el tema de lo que aquí está pasando, ¿no? Entonces, bueno, nada, no es para que os alarméis ni mucho menos, pero yo sí estoy un poco preocupada. ¿Cómo os explicaría? Bueno, si consigo superar este episodio de fenómenos, no diré paranormales porque esto ya se sale de madre, ¿no? Pero, bueno, en fin, para que sepáis de mí y que de momento aquí estoy. Ojalá que pueda continuar comunicándome con ustedes. Un beso fuerte y espero, espero que esto se calme y pueda seguir con ustedes. Esto sí es un aramisterio, pero de los fuertes, de los grandes, de los que, para que me dé miedo a mí, ya tiene que ser fuerte. Pero, bueno, en fin, en plazas más peligrosas he toreado y espero que esto sea una pura experiencia que en su momento supongo que podré explicaros. Un abrazo muy fuerte y mandarme energía, por favor, mandarme energía positiva porque lo necesito. Gracias. 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 Gracias.